Hey, muy buenas caminantes de lado desconocido, aquí The Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso, Dead by Daylight, y bueno, vamos a jugar un par de partidillas con la esperadísima skin de Fengmin Conejita. La verdad que, como decirlo, el matchmating últimamente me da un poquito que pensar en el sentido de que sí, obviamente, hay menos jugadores y el juego te tiene que emparejar de alguna manera, pero bueno, ya veréis como realmente por el hecho del matchmating se puede complicar sobremanera una partida. Por cierto, al final del vídeo os dejaré un par de mementos mori con esta skin, así que, en fin, sin más, vamos para allá. Bueno, 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 pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en el centro de tratamiento, en el Instituto Conmemorativo Leri, y estamos estrenando esta skin para Fengmin. Vale. Ya sabéis que por ahí suele haber algún que otro tótem de cuando en cuando. Bueno, podemos empezar motor, pero me voy a ir de sitio, porque estamos todos como que muy juntitos, ¿no? Hemos salido al menos ahí tres. Vale, cazadora, sí que la oigo cerca. Ahora no la oigo. Vale. Bueno, la skin es una maravilla, ¿eh? Me encanta un montón. Ha salido en dos versiones, además. Voy a mirar a ver si hay tótem por aquí. Y una de las versiones, que es esta, ha salido solo con células auricas, pero otra se puede comprar con fragmentos iridescentes. Y bueno, aunque son 21.000, sigue estando por esta zona. El tema de las orejitas mola bastante. La verdad que una skin bastante, bastante esperada. Así que veremos. Vale, están haciendo motor por ahí a la derecha. Será el del centro. Pero yo voy dejando motores así un poco empezados. Aunque no me he puesto la alerta. Ya sabéis que con la alerta va bastante bien el ir dejando como pequeños señuelos. Vale, ok. Irío al compi. En este caso nosotros tenemos... Madre mía, qué rapidez. En este caso nosotros tenemos empatía. A nivel 3. Por lo que veremos absolutamente en un mapa de más como Leri. Prácticamente desde cualquier punto a todo el que esté herido. Madre mía. ¿Cómo está el patio? El tiempo prestado. El chungo. Y familia. De hecho... Con familia. Vale. Estaban haciendo un motor ahí. Genial. A ver qué hace la cazadora porque me da que es bastante campera. Es primer cuelgue. A ver si viene aquí. Parece que sí, ¿no? El otro está ahí parado. Estaba detrás de mí. Vale, van esos dos, ¿no? ¿O qué? No vendrá. Parece que hizo la mago. Voy a dar un rodeo, ¿vale? Gente, por si acaso no van ellos. Que lo bueno de Leri... Es que se puede optar por ir... Por diferentes caminitos. Vale, no. No hizo falta. No habríamos llegado para bajarla... Quedándole aún dos cuelgues. Pero en fin. Voy a ir haciendo ruido para despistar lo que pueda a esta cazadora. Está por ahí muy ocupada, ¿eh? Lanzando hachas. Estoy escuchando cómo las está armando. Por aquí tiene que haber algún tipo de motor. Sí. Pues nada, démosle al pistón. Empecemos con nuestro trabajo de mecánica. Vale. No la escucho. Eso es que tiene que estar lejos. Antes me he aparecido... Por el canturreo nananero. Que estaría más cerca, pero como podéis ver... Mejor para nosotros. Ah, a todo esto también. Me he puesto un... Un botiquín... Más o menos chetado. Con alguna carga extra y todo esto. Porque no me he puesto autocuración. Así llevamos algún elemento curativo. Vale. Motor y motor. Estamos los tres muy diligentes. Haciendo ahí motor. Y esta me da... Que es bastante camperina. A ver qué pasa. Yo creo que me da tiempo. Se metió en taquilla. Vale. Pero... ¿Qué? No entiendo muy bien. O sea, se metió en taquilla una. Imagino que porque estaba... En la zona, ¿no? La cazadora, quiero pensar. Y la otra... Sí, sí. Vale, vale. Dejó de hacer motor y vino hacia mí en vez de... Bueno. A ver... Madre mía. Viva el campeo, viva el vino. Madre tú. ¿Quién se metió en taquilla haciendo ruido? ¿Qué está pasando en partida ahora mismo? Vale. Tunelera también. GG. Uf. Segundo cuelgue. Está... ¿Pero qué sales ahora? ¡No! ¡Dios mío! ¡Ay! La que están liando en un momento, gente. Madre mía, tío. La que estáis preparando en un segundo. Nada. Segundo cuelgue de Clodetis y la otra ya está muerta. ¡Madre de Dios! ¡Qué horror! A ver si puedo salvar a esta. Venga, va, Clodetis. ¡Ah! Esto se queda en tres motores, ¿eh, gente? Estaba muerta. A ver si viene hacia mí. Al menos me ha parecido veranea haciendo motor, sí. Venga, genial. Esa ha sido muy buena. Nada. No quiere seguir al conejito blanco. Stuneo. A ver si haciendo un poco de ruido. Que va, que va. Ni por esas. Le habrá visto las marcas o la sangre o qué sé yo. Pues estamos dos, ¿eh? Nos quedamos en partida dos. Dos para dos motores. Complicado. Tal como va la partida, veremos. Vale. Mira, está haciendo otro, Nea. Buah, está yendo. Y está avanzado, ¿eh? Hacemos la del ping-pong, gente. ¿O qué? Nos vamos hacia el lado opuesto del mapa. Intentamos hacer otro motor. Y dejamos a Nea con ese. Si lo acaba, genial. Y si no, ya me he quedado donde está para volver. De darse el caso y tener que completarlo. Vale, algo así. Genial. Los carteles luminosos de Larry, cuando parpadean, indican que hay un motor. ¿Vale? Así que nada. A ver si tenemos suerte. No queda nada ya. No sé por qué al final... Mira, qué mala suerte que la trajo aquí. Justo ahora. Igualmente, tuvo que estar rondando un montón de tiempo por este motor la cazadora. Y está bastante hecho, ¿eh? Porque estaban que sí, que no, que no, que sí. Bueno, ya veis. Al final, al menos, bajó poco. No sé si vendrá. Si viene y si no tiene el recover hecho. Lo único que la trampilla tiene que estar ya, ¿eh? Tiene que haber salido el spawn de trampilla. No sé dónde. Vamos. Me da tiempo, ¿eh? La llevó no sé dónde. A la china campestre, como poco. Venga, motor hecho. Viene aquí, obviamente, directa. Sangre fría. Vamos. Sin dejar marcas. Uf, contuve la respiración ahí, ¿eh? A ver si podemos escapar los dos. Que nos merecemos irnos de esta partida. Vamos, Nia. ¿Por dónde vendrá? Nada. Voy a abrir salida, gente. Vamos a asegurar una salida, al menos. Si la pilla. Veo que está preparando hachas. La habrá visto. Sería segundo cuelgue. Y tengo el botiquín intacto. Que eso también es importante, ¿eh? Podemos curar tanto a nosotros como a algún compi a buena velocidad. Estoy mirando los tótems por el noed, gente. A ver si veo alguno. No sé. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Podría ser, ¿eh? No lo descartemos. Porque ruina no me ha parecido verla en partida. Podría, bueno, devorador o tierra embrujada. Vale, tigra embrujada tampoco. Bueno. Ya lo veremos. De momento el tótem no está. Y si viene aquí, casi que os digo que mejor que mejor. Porque la otra salida... Le daríamos opción a intentar abrirla a Nea. Madre mía, qué partida más rara. Está con ella, creo. Sí. La voy a dejar a un toque. ¿Vale? A un toque. No la vamos a abrir. Ahí está. Por lo que pueda pasar. A ver dónde cuelga. No parece que... Muy lejos. Espero, confío y deseo que Nea tenga localizada la salida y sepa que está bastante cerca. Es el momento. Vamos. Tiempo prestado. Y ahora tanquear, tanquea, tanquea, tanquea. Genial. No, tío. A ver. Había una tabla ahí. Que es donde se ha quedado Nea. Es que la salida está a un toque y yo tengo el chungo. Me ha visto. Ven aquí. Uf, dos en una tabla. Me la estoy jugando demasiado. Vamos. Voy a abrir la otra. ¿Vale? Voy a intentar abrir la otra salida. ¡Ostras trampillas! ¿Me curo? Está muerta ya. No la coge. Bueno, tenemos ahí la trampilla. Madre mía, con tanto joyón es complicado escuchar la nana. No la coge. Está yendo hacia la salida. Hombre, interesaría que hiciera recover, ¿vale? Interesaría el recover. Porque tengo el botiquín suficiente como para si lo tiene hecho. Nada, levantarla en un segundo. Aunque le quedara un poco incluso. No puedo ir ahora. Sería la muerte también para nosotros. Hay que pensar. Que lo haga. Que esté un poquito haciendo ahí el recover. Y digo yo que se tendrá que alejar en algún momento. Tendremos que esperar un poco más. Sabemos dónde está trampilla. A ver cómo acaba esto. ¿Qué os jugáis? ¿Qué os jugáis? Que está... Vamos. Ahí mismo. Me parece muy rápido para que haya hecho todo el recover. ¿Se está moviendo? Sí, vamos. La está usando de cebo, pero en plan... Descarado. Abre salida. La madre que la parió. Y ahora la pillará, ¿no? Que va. No me daba tiempo, gente. Ahora la pilla, la cuelga. ¿O qué? Estaba aquí. ¿La deja? ¿Qué está haciendo? ¿La deja en salida? No me lo creo. No me lo creo, ¿eh? Eso sí. Eso ya... La deja en salida para que en plan avance un poquito. Pero no. Te vuelvo a coger otra vez. Madre mía, ¿dónde me ha metido el ente en esta partida? Tremendo. Tremendo. Lo intenté, gente. Lo intenté hasta el final. Intenté tanquear. La bajamos dos veces. Esperé el momento para hacer el recover. Yo, además, no he sido capaz de hacer. Voy a esperar a que se abra trampilla para tirarle la tabla. A ver si viene, hombre. Que ni vendrá. En fin. Una lástima. GG. Nosotros hemos salido. Hacía tiempo que no jugaba el mapa de Leri. Me ha gustado volver otra vez a verlo. De hecho, se convirtió en uno de mis mapas preferidos. Con este reward que le hicieron. Nada. Este paso no viene. En fin. Tampoco escuchaba muy bien la nana con tanto sonido mecánico y tal. Así que nada. Hemos huido. A ver el match. Nosotros somos rango 6. Hemos conseguido cuántos. 24.000 puntos. No está nada mal. Que con los bonus y todo eso, pues 36.157, ¿no? Tres irisadas, una dorada, dos pepitas. En fin. Piru, ¿qué me estás contando, tío? Y la NEA era rango 20. Y era la que más avispada era, ¿eh? Madre mía. En serio. En serio. Ah, Dios mío. Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Hombre, pues parece ser que el ENTE nos ha dejado caer en el salón de Adán. Es que no sé ni pronunciarlo bien. Porque no había caído nunca. Desde la beta. O una vez. Vamos, o una o ninguna, ¿eh? Es que no me sé ni el escenario, gente. Vale, veo que están haciendo ahí un motor. En Mister Charquitos. ¿Todo son sorpresas en esta partida? Madre mía. Sí, sí, confirmado. Mister Charquitos. Tenemos al payaso. Vale. Bueno, no tengo ni idea de los spawns de tótems, ni de las salidas, ni de nada de nada. Así que... Iremos un poco perdidos. Pero bueno, no está mal. Mira, este motor es la muerte más absoluta. En medio de una recta gigante. Me recuerda a uno que hay en Springwood, ¿vale? Pero bueno. Como está por ahí... Mira, al final pillo... A la compi que estaba haciendo el motor. Pues nada, tenemos unas tablas. Me ha parecido ver ahí... A la izquierda. ¡Uh, cuidado! Ya me he puesto en este lado... Para intentar llamar lo menos posible la atención. Pero es que con esta skin eso es complicado. Pero que muy complicado, la verdad. Bueno... Además, aquí el killer tiene eso de las paredes rompibles, ¿vale? Tendremos que tener cuidado. Con la tontería ya más de mitad de motor. Al menos que sirva de algo. Colgará lejos. Y como tengo familia... A ver qué están haciendo... Vale, motor. Esa silueta tiene pinta de ser un Dwight. La de la izquierda. Y también estaba haciendo motor la otra compi. Genial. Vale. Rescato. Bueno. Un motor menos. Quedan cuatro. Estaría bien buscar algún que otro tótem. Intentaré estar un poco al loro. A ver si al menos puedo... No sé. Uno o dos. Sí. Ese motor también estaba bastante... No lo pillan. Terminaron aquel. ¿Qué hace, Mr. Charquitos? Vale. Va a petardear, ¿no? Tenía el pim pam pum, ¿verdad? Porque ha dejado el motor temblando. Por eso estaba dudando, ¿no? Sí. Está claro, ¿no? Tenía el pim pam pum. Lo ha dejado ahí en la miseria. Reiniciado completamente. Lo tendría activado. Quiero pensar. Madre mía. Qué vistas más agradables. Bueno. En cierto modo... Tenemos una vista privilegiada de la persecución de Mr. Charquitos. Parece que se fue. Vendrá para acá. Me vio clarísimamente. Madre mía. El lanzamiento olímpico de botella. Dios mío, gente. Dios mío. Vale. Hostia, aquí hubo uno. Vale. ¿No hay salida? Bueno, de hecho, sí. Pero está la puerta esa. Mira. Al final la rompió. Aquí hay otra. Son esas puertas que tienen como una especie de tablones de colorines. Las que se pueden romper. Ay. Vamos a centrarnos. Que es que no te puedes tomar en serio las partidas con esa skin. Vale. Cambio de objetivo. A todo esto, tres motores. Y a ver qué tal. Lo que veo que las afueras del mapa son bastante, bastante, bastante complicadas en el sentido de que para el superviviente, quitando alguna que otra tabla. Aquí supongo que el secreto esté en las estructuras, ¿no? En saber bien los escapes y todo eso. No sé si pillamos algún tótem, hombre. Que estaría bien. ¡Hombre! Mira. Hablando de tótems. Están escondidos de narices, ¿eh? Ese motor está a punto. A ver si la compi... Está, está siendo perseguida. Vale. De hecho, la pilló. Vale. No le queda nada. Terminamos en un segundo. Y no sé si buscar otro tótem, ¿eh? O echamos un cable. Madre mía, Dwight. Va como una exhalación. Están como muy puntitos, ¿no? Tienen pinta de premade, puede ser. No ha sido muy buen negocio ese. Nah, ni me dio tiempo. Momento clave, ¿eh? De la partida. A ver qué pasa ahora. Cómo se ha complicado todo en un segundo. Mira, Dwight al final terminó el motor. Yo diría que bajamos dentro del radio... No me da tiempo. De terror del killer. Ya sabéis que el tiempo prestado... Si no bajamos dentro del radio de terror del killer... No se activa. Somos tres. También han ido un poco suicidas, ¿eh? Todo hay que decirlo. Lo malo que... No sé si tendrá el noet o no. Yo casi que me ponía a buscar tótem... Más que hacer motor. Por si las moscas, ¿sabéis? Irío a alguien. A ver si al menos encuentro otro. Supongo que están en los ricovecos. O en los sitios... Como el otro, ¿sabéis? Bastante... Escondidos. Otra puerta de esas. Las ponen cerca de los saltos a las ventanas. Eso es otro tótem. Genial. Genial. Pues este me recuerda a uno... Que estaba en el... Templo de la purgación. La variante... Del bosque rojo. También... Así. Muy escondido. En una estructura. Que parece que sea hasta parte de... El escenario. Y no se puede interactuar con él. Bueno. Al menos me he quedado con dos. Madre mía. Estoy más perdido que Frodo en una joyería. De verdad. No he visto motores por ahí. Así que... Deduzco... Que todos los que quedan... Estén por aquí. De momento ya veo uno. Y Mr. Charquitos haciendo patrulla. Y los otros seguro que están también por la zona. Pues mal para nosotros esto. Vale. También está... Dwight por aquí. A ver. Le habrá visto seguro. Además Dwight lleva una skin bastante llamativa. Venía de aquí. Porque hay otro motor. También he empezado. Hombre. Clodetis. Vale. No sé por qué no hace motor ahora con nosotros. Vamos. Vale. La vio. Cuidado. Clodetis. La madre que te parió. No me dejaba salir, gente. Madre mía. En serio, ¿eh? Mira. Acabo de inventar el tibaj por frustración. Porque ese tibaj no era para Mr. Charquitos. Que es un amor. Es un encanto. Es la luz que me ilumina en mis días oscuros. No. Era para Clodetis. La madre que te parió. Me lo llevo de aquí. A ver si puedo. En fin. Ya sabéis que no soy de hacer esto. No. Mírala. ¿Dónde está? Pero si se fue. ¿Dónde? ¿Dónde se fue? ¿Para qué? ¿Qué necesidad había de irse tan lejos? Haber aprovechado quedándote ahí agazapada. Ya que me ha visto a mí. Y ahora siguiendo a Dwight. Vale. No nos podemos fiar mucho de Clodetis. En esta partida. Esa es mi conclusión. Sí, claro. A curarme vienes. Anda, tira que no te quiero ver. A ver si terminamos el motor. No está muy empezado. Y dio a Dwight. ¿En serio, tío? ¿Pero por qué? ¿Por qué? En fin. Vale. La pilló. Además, es que se fue directa a la zona a la que estaba él. Sinceramente, no sé los cuelgues que lleva. Así que... Pero de momento la tizó. ¡Qué narices tenía la llave! ¡Nos ha dejado tirados! ¡Brutal! ¡Ibai, cierra trampilla! ¡Nos ha dejado tirados, gente! ¡Madre mía, tío! ¿Sabéis ese dicho de... Todos los tontos tienen suerte? Porque básicamente... Es un poco la esencia de lo que acaba de pasar ahora, ¿no? ¡Brutal! ¡Brutal! La estaba persiguiendo Daba la casualidad de que tendría una llave Y se ha escapado por trampilla Vamos, ni se lo ha pensado Tú una y otra, Dwight Tú a Boston y yo a California O ni eso ¿Lo vio? Lo vio ¡Me ha visto a mí! ¡Qué narices! Pues nada A seguir a la conejita Mira, genial Por ahí hay un escape A ver si lo alejo lo suficiente como para... Bueno, no sé yo Porque ahora tengo que... ¡Uh! No me lo creo He saltado ventana en este juego sin llevarme una hostia Voy a abrir la otra Engancho a Dwight Vale Vale, vale, vale ¡Vamos! A ver si le damos tiempo al muchacho ¡Ostras! El en-game colaps Pues no sé yo, ¿eh? Hicimos lo que se pudo Esa está sin abrir completamente Madre mía Madre mía Yo lo intento, gente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Pues eso nos puede salvar Eso nos puede salvar Viene aquí ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡El chunguito! Madre mía Esto es tan tenso Como que te esté a punto de estallar una trampa de la cerda ¿Vale? Y te libres en el último segundo No me había pasado nunca De salir con el en-game colaps Tan, tan justo Tan, tan justo jamás Vale Rango 16 La de la llave Se notaba que Clodetis no... Estaba bastante perdida, ¿eh? Rango 4 Bueno Un popurrí de rangos en general Como podéis ver Aun yéndose por trampilla Que son... 7.000 puntos Si no, habría hecho 13.000 Un poquito más Que la que al principio Murió Al principio de la partida prácticamente Vale En fin, creo que voy a ir dejando ya más o menos el vídeo por aquí Podemos concluir que han sido unas partidas bastante locas Que el match también está un poco a la altura En cuestión de locura Así que... Nada Like si os gustó Espero que os haya entretenido Como siempre Suscribíos al canal Compartid el vídeo Que estas cosas Me ayudan a saber que el contenido que yo subo A vosotros os gusta Y a mí me anima A subir más Así que lo he dicho Camina antes de lo desconocido Nos vemos en siguientes juegos Vídeos Guías Vlogs O lo que sea que suba Por aquí Un saludo para todos ¡Sayonara! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!